Preparado para tratar dos temas de actualidad, de rigurosa actualidad, dos movilizaciones de dos sectores muy diferentes. Vamos a empezar con el primero, porque vamos a hablar de una manifestación unitaria por el 28F. Justamente, sí, y convocada por las plataformas En Marcha por Andalucía y Marcha de la Dignidad. Pues una convocatoria, además, se realiza aquí en Cádiz, porque creen que todavía colea y todas las consecuencias y algunas otras, que ya hemos tratado también algunas otras cuestiones, tras las movilizaciones en el sector del metal el pasado mes de noviembre. Y han elegido Cádiz para hacer esa gran manifestación, esa manera de celebrar el 28 de febrero, Día de Andalucía. Y vamos a hacerlo, si te parece bien. Claro que sí. Lo vamos a hablar con el secretario general de CGT Andalucía, con Miguel Montenegro, a quien damos los buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos movilización para el día 10. Estamos hablando de febrero a las 11 de la mañana, antes del mediodía, en la Plaza de San Antonio de Cádiz, justamente una concentración en Cádiz, que, como decíamos, motivada por el coleo de movilizaciones en el sector del metal. Bueno, en concreto lo que vamos a hacer mañana día 10 es presentar esa gran movilización unitaria andaluza del 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Nuestra Comunidad Autónoma, llamando claramente la atención a toda la ciudadanía, no solo de Cádiz, sino de toda Andalucía, de aquella Andalucía que no se resigna y que lucha y que va a estar en la calle, bueno, pues haciendo ver la problemática que, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos cada día. Y por eso ahí hablaremos de los problemas de la sanidad, hablaremos de los problemas de la justicia, hablaremos de los problemas del desempleo, donde Cádiz sigue siendo una imagen por antonomasia, y hablaremos de la dignidad y lucha, que también Cádiz ha sido un gran ejemplo, y donde todavía, como decíais, colea, porque esa huelga del metal está llevando a que sigan llegando notificaciones de compañeros y compañeras que quieren ser represaliados por un Estado que, desde luego, muchos dicen de derogar la ley Mordaza, pero que la están aplicando con todos sus extremos, ya no solo con las tanquetas en la calle, sino ahora con envíos de citaciones judiciales en las que les piden sanciones particulares. Exacto, bueno, pues, ¿por qué Cádiz? Claro, lo decís y lo justificás en ese aspecto, también se convirtió Cádiz en símbolo durante esos días, durante ese paro indefinido en el mes de noviembre, esos nueve días, y ¿por qué Cádiz, ante toda Andalucía, justamente, puede ser un símbolo extraprobable al resto de la provincia? Bueno, desde luego, tenemos que señalar a Cádiz directamente como un ejemplo de dignidad y de lucha por los derechos de la clase trabajadora, y este es el principal objetivo, por lo que hemos acordado irnos a Cádiz este año en el día de nuestra comunidad autónoma. Desde luego, ese ejemplo nos gustaría poder trasladarlo, extrapolarlo al resto de provincias andaluzas para que, bueno, pues, de una vez, esa Andalucía que no debe resignarse y que debe pelear por las condiciones mínimas, básicas de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, bueno, pues, que aprendamos a defender nuestros derechos juntos y juntas. Además, Miguel, la cuestión de realizar una concentración unitaria, pero bueno, no sé si estará representado todo el arco. ¿A qué os referís cuando pretendéis que sea unitaria? Bueno, esta convocatoria sale de una asamblea que se celebró en Antequera, donde están presentes colectivos y movimientos sociales de todo el territorio andaluz, entre ellas estamos sindicatos combativos y, bueno, pues, dentro de esas marcas en marcha por Andalucía y marcha de la dignidad, pues, estamos haciendo esta convocatoria y mañana, pues, como decía, lo presentaremos públicamente con representantes de los distintos colectivos que estamos apostando por esta gran movilización, por este gran despertar de los ciudadanos y ciudadanas andaluces. Respuesta clara y contundente de la ciudadanía también, gobierne quien gobierne. Pedís desde la convocatoria de esta concentración, este próximo 11 de febrero y viernes, a las 11 de la mañana, como decimos, en la Plaza de San Antonio, está la sociedad, Miguel, por esa, es decir, existe ese espíritu combativo y muchos de los colectivos sociales nos dicen por recuperar los derechos perdidos, no por conseguir más. Bueno, en principio se trata de eso. La pandemia se ha utilizado, como ya hemos comentado, en muchísimas ocasiones para restringir derechos, para restringir libertades y, en ese sentido, desde luego decimos, gobierne quien gobierne, porque, tanto desde el Gobierno de la Junta de Andalucía como desde el Gobierno Central, pues, se están haciendo políticas que van justo en contra de lo que se preconiza y justo en contra de los derechos básicos de los de abajo, de la gente más necesitada de la ciudadanía andaluza en general. Y por eso decimos alto y claro, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, porque no vamos a tener ningún vínculo con ningún partido político y vamos a poder criticar a todos y cada uno por las inacciones, más que por las acciones que hacen, que también, ¿no? Pero, bueno, recordamos, concentración-manifestación, convocadas por las plataformas En Marcha por Andalucía y Marcha de la Dignidad, justamente, de manera unitaria, por estas dos plataformas, aquí en Cádiz, lo hacen centro, por el coleo, por las consecuencias, porque todavía está, de alguna manera, viva esa reivindicación del sector del metal y se convoca, pues, y realizan esa concentración en la ciudad de Cádiz.